Hola a todos, bueno hoy tenías un ratillo para grabar y la verdad es que tenía muchas ganas de recoger todo lo que he recibido porque he recibido muchos paquetes, como sabéis he estado septiembre de vacaciones entonces pues bueno ha sido volver y tenía aquí un montón de cosas, más las que me he comprado yo durante septiembre en fin, que tenía un montón de cosas acumuladas que quiero guardar pero hasta que no os las enseñase en un vídeo no las iba a guardar así que hoy ha sido el momento de decir basta, graba, por dios hay una cosa que os quiero decir y yo espero que no os moleste pero os la quiero decir, bueno soy mi canal y os lo quiero decir en este vídeo que voy a dividir en varios trozos igual que hice el mes pasado porque va a ser súper largo vais a ver productos recibidos, compras, colaboraciones, de todo yo lo que hago es que en la caja de información de cada vídeo, de cada vídeo pongo una almohadilla en el producto que me han mandado, que me han pagado por él, lo que sea y esa almohadilla significa que ese producto es cedido o patrocinado para mí es igual enseñaros últimas compras y decir que me acabo de comprar este producto y ya os contaré qué tal o que me acaban de mandar este producto y que ya os contaré qué tal quiero decir, hay comentarios que veo en plan es que has recibido ese producto y ni siquiera lo has probado, no puedes opinar de él igual que lo he recibido, me lo he comprado y no puedo opinar de él te puedo decir que me llama la atención, lo que sea, ¿no? en fin, no quiero entrar tampoco mucho pero quería expresarlo así y que conmigo, o sea, soy totalmente transparente porque en la caja de información veis qué me he comprado y qué no me he comprado aparte de que ya os lo estoy contando en cada vídeo pero bueno, que yo soy sincera, chicos, chicas y que estamos aquí para disfrutar y para ver cositas y coger ideas así que bueno, yo espero que os gusten esta tanda de vídeos que vienen ahora y vamos al lío habréis notado un parón a principios de octubre porque como he estado en septiembre de vacaciones pues no he tenido tiempo de grabar y por eso ahora de verdad necesito, necesito grabar y me voy a enrollar mucho porque lo echaba mucho de menos voy a empezar por las últimas compras en MAC os voy a empezar hablando de esta base hay tickets que no tengo así que os dejaré los productos en la caja de información esta es la base de Studio Fix Fluid y es una de las bases que yo siempre utilizo para maquillaje social es una pregunta que me hacéis mucho qué tipo de bases utilizo para novias y demás pues Studio Fix Fluid es una de ellas mi base favorita para mí y para trabajar es la Sheer Glow de NARS pero siempre la mezco con Studio Fix Fluid si a mi clienta le va bien el tono porque la verdad es que Santa Fe es un tono que se modula bastante bien con todo tipo de pieles yo trabajo muy bien con ella pues se queda esa base y ya está luego puedo retocar, subir un poco de color con polvos lo que sea pero si necesito que sea un poco más cetrina que sea un poco más oscura o que sea un poco más clara siempre mezclo con Studio Fix Fluid es una base de maquillaje que se modula muy bien si quiero una piel ligera se queda estupenda y si quiero un poquito más de cobertura se adapta muy bien capa sobre capa y se funde muy bien o sea que es una base que me gusta y que funciona muy bien otra cosa que os quiero contar es que no es una compra porque no os lo puedo enseñar como tal pero he renovado mi tarjeta profesional de MAC entonces os voy a contar un par de cosas aunque os voy a dejar en la caja de información un enlace donde podéis ver qué necesitáis para sacaros esa tarjeta yo realmente quería renovarla pero hacía un año que no la estaba utilizando entonces bueno ahora como voy a empezar otra vez con los cursos de maquillaje tanto a particulares como en grupos pues me viene muy bien tener esta tarjeta porque estoy constantemente reponiendo material entonces ahora hay dos opciones está la opción de un año que cuesta 35 euros y la opción de dos años que cuesta 50 euros que yo creo que merece bastante la pena me han vuelto a pedir los títulos o sea aunque había pasado tiempo y yo ya tenía mi tarjeta antes me han vuelto a pedir los títulos por lo que deduzco que han cambiado las condiciones me comentó la chica que me atendió que piden 250 horas lectivas creo que es yo ni os cuento las que tengo o sea como 800 o algo así entonces bueno no había problema pero para que lo tengáis un poco en cuenta aunque ya os digo que os lo dejaré en la caja de información sigo enseñándoos cosas he repuesto el brush cleanser de MAC a mi para limpiar las brochas brochas me gusta muchísimo más el jabón de coco y limpiarlas en el lavabo que las limpio con esto que me lo he traído aquí es esto se llama ¿cómo se llama? aquapark aquapark creo que se llama en burlesque entonces esto está fenomenal lleva unas ventosas por detrás y esto lo pones en el lavabo y ahí puedes limpiar las brochas super bien este me gusta para las brochas grandes o por ejemplo los pinceles de caracterización que les cuesta más salir todo el maquillaje y demás al lavarlo entonces lo utilizo con esto o si no el brush cleanser lo utilizo sobre todo para los pinceles pinceles de sombras de ojos difuminar iluminador colorete algunos que no están tan 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 sucios o que los lavo más a menudo pues utilizo este que me encanta he probado otros como por ejemplo el de zoeva y ahora mismo no caigo en cual más de elf también probé uno pero en fin al final siempre vuelvo al de mac porque es que es mi favorito y vamos espero que no lo dejen de hacer nunca en la vida bueno de la base me compré el pam también porque viene de cristal solo ya podía venir con el en vez de tener que comprarlo aparte pero bueno aceptamos barco he comprado también dos borlitas estas borlas de mac me gustan muchísimo y son el tamaño justo para meter en la polvera entonces así mientras tengo lavando y secando unas y viendo si se recuperan porque las que son de uso personal están hechas polvo pues tengo otras nuevas me gustan un montón compré también el labial patisserie pero ese no os lo puedo enseñar porque se lo compré a mi madre que es su labial favorito favorito y cada vez que que la veo que se la va a ir gastando o me lo dice ella se me está gastando el labial pues siempre pregunto porque es un labial que suele estar súper agotado también es mi favorito y bueno no os lo puedo enseñar pero yo os lo cuento he comprado dos coloretes para mi paleta de coloretes uno es el tono Stay Pretty y el otro es el Blush Baby uno es un rosita así clarito y el otro es un poco más tostado pero los dos son bastante naturales y creo que se integran muy bien pues bueno un poco para todo tipo de pieles y para jugar un poquito este es el tono Stay Pretty veis que al ser para paleta pues viene así el envase este tono rosita este tipo de rosas me gusta mucho para la zona de la manzanita que no sé le da una jugosidad que queda súper bien como un toque de salud le da al rostro me gusta mucho y este otro es el Blush Baby veis que es un tono un poquito más melocotón y bueno este muy bonito para la zona alta del pómulo para pieles claritas o un poco cetrinas incluso pero vamos como siempre os digo con el maquillaje hay que jugar y probar bueno hubo un evento en Glass al que yo no pude asistir porque estaba fuera como os comentaba al principio del vídeo no he podido asistir a la mayoría de eventos que ha habido durante septiembre porque no estaba aquí me cubrió mi hermana y os voy a dejar en la caja de información bueno un post que escribió ella para mi blog con la experiencia como fue la Last Kitchen y todo esto que fue maravilloso y yo me muero por no haber podido ir pero bueno por lo menos lo disfrutó ella y aún así me dieron el kit de prensa junto con algún regalito que se cayó dentro de la bolsa de mi querido Peter así que os voy a enseñar este gel me lo ha regalado Peter es el Jusuan Cocoa este lo probé la última vez que estuve en Valencia me dijo dúchate con este que vas a flipar y flipé en plan lo necesito y es que delante de Peter que me quiere un montón pues yo no puedo decir eso porque bueno me lo ha regalado muchas gracias mi niño que te quiero un montón y es una crema de ducha que huele a chocolate con naranja es impresionante como siempre os digo si tenéis la oportunidad de poder pasar por un Last y olerlo yo es que soy incapaz de deciros lo maravilloso que es porque es que se me llena la boca o sea es que te da buen rollo oler esto es impresionante pone si huele a chocolate con naranja no no te lo puedes comer cacao y absoluto de tonka fundido con aceites de pomelo y bergamota para sacar brillo a tu buen humor y tanto que sí de verdad no lo podéis oler conmigo pero impresionante seguramente muchos conoceréis crema americana como el acondicionador de pelo que huele súper bien que yo os he dicho en algún vídeo que a mí como acondicionador como el supuesto la supuesta función de un acondicionador que es desenredar el pelo y demás a mí no me hace nada no me funciona pero huele tan bien que lo uso como un perfume capilar es una pasada pues bien yo crema americana lo conocía de otra manera hacía muchos muchos años en Lash y era una crema corporal que huele que te mueres y estos últimos años cuando he ido a Lash y he preguntado por ello siempre me sacaban el acondicionador y yo creo que a lo mejor era pues eso gente nueva que no llevaba tantos tantos años trabajando en MAC y no tenían ni idea de lo que era crema americana pues mirad me he vuelto a sacar y es que de verdad es mi olor favorito de cremas de Lash por lo menos y eso que Rosargan me flipa pero esto es no sé es que me trae un montón de recuerdos además de pues de hace muchos años que es que no los sacaban como cinco años a lo mejor así que cuando viene el kit de prensa flipé o sea me encanta no es como Rosargan porque Rosargan sabéis que es una cremita que te aplicas cuando estás todavía con el con el cuerpo húmedo y luego puedes aclararlo o secarte a toquecitos no esto es una loción corporal normal y corriente lo que pasa que sí es bastante fluida no es no es densa no es como una manteca es súper súper fluida pero es maravilloso estas cosas todavía no las he probado el shampoo Ice Blue aunque sí que he visto alguna reseña de alguna compañera que dicen que para pelo fino es complicadillo pero bueno os contaré no sé lleva menta y pimienta o sea que debe ser así como con efecto fresquito así que lo voy a probar ya porque yo enseguida ya me entra el frío queda muy poco ya de calor venía también este gel que se llama Twilight huele a lavanda por lo que se supone que es un gel como bastante relajante y creo que va a estar guay para las duchas de por la noche me gusta a mí me gusta el olor a lavanda te tiene que gustar no es súper súper intenso pero sí es que me envazo con los olores me encanta después venían estas dos cositas uno es un shampoo sólido Dr. Peppermint y esto otro también se lo he visto a alguna compañera claro yo estaba intentando también ver Snapchat y tal a ver quién sacaba cada cosa y esto se llama Baby Face y es un limpiador sólido esto lo que he escuchado es que se queda la piel un poco con sensación grasa yo creo que esto está fenomenal para limpiarte la piel o sea lo que es los ojos y tal desmaquillarlos bien en profundidad luego limpiar la piel con esto y este aceitillo lo que va a hacer es reblandecer a lo mejor la suciedad que pueda haber en el poro entonces creo que está muy bien para esfoliar justo después ya os contaré es que tengo unas ganas de probarlo todo porque claro lo tengo todo aquí en cajas para enseñarlo así que ya os contaré por el momento hasta aquí llega el vídeo de hoy os vais a cansar de verme con estas pintas con esta coleta que es esto que es esto con mi camiseta gris como todas mis camisetas grises pero he sacado un rato para grabar y tengo que sacar un montón de cosas así que de momento este vídeo llega hasta aquí y nos vemos el próximo día con otras cositas nuevas que espero que os guste chao